Antes de comenzar con nuestra clase quiero brindarte un hosting y dominio a un precio especial. Para eso vas a ubicarte en la descripción de este vídeo o en el comentario fijado donde dice Hostinger obtén un mayor descuento con el cupón RENATO YACOLCA y accedes al enlace luego de la manito para que puedas obtener un hosting y dominio a un precio especial. Ahora sí, comenzamos con nuestra clase. Ahora vamos a insertar un formulario de contacto para nuestra página. Para eso vamos a ubicarnos en la parte inferior. Presiono clic en este título. Luego editar texto. Voy a colocar un título que se encuentra en mi blog de notas. Lo voy a copiar. Y lo pego aquí. Ahora presiono clic en este formulario. Editar formulario. Accedemos a la pestaña campos. Voy a añadir un nuevo campo al formulario. Selecciono respuesta corta. Accedo a respuesta corta. Y en etiqueta de campo voy a colocar nombre. Texto del marcador de posición. Vamos a colocar escribe tu nombre. El campo es requerido. El campo es requerido. Lo activamos. Ahora vamos a cambiar el orden de los elementos. El campo nombre lo colocamos sobre el campo correo electrónico. Accedo a este segundo campo. En etiqueta de campo voy a colocar correo electrónico. En texto del marcador de posición voy a colocar escribe tu correo electrónico. El tipo de campo lo dejamos en correo. Añadez el nuevo campo de formulario. Selecciono párrafo. Y aquí vamos a acceder al campo párrafo. En etiqueta de campo vamos a colocar mensaje, texto del marcador de posición. Escribe tu mensaje. El campo es requerido. Lo activamos. Ya creamos los campos. Accedemos a general. Nombre del formulario. Voy a colocar formulario de contacto. El correo electrónico lo dejamos igual que la dirección de correo electrónico con la que nos registramos en Hostinger. Ver envío de formularios. Aquí se van a almacenar todos los mensajes que nos envíen los usuarios. Aquí podrás ver una lista de los mensajes. Ahora vamos a ir a botón. En texto del botón voy a colocar enviar mensaje. Luego cuando los visitantes envíen un formulario está en mostrar mensaje y enlace a la página para que se redireccione a otra página. Yo lo voy a dejar en mostrar mensaje. Y como mensaje voy a colocar muchas gracias por escribirnos. En breve le responderemos. Accedemos a estilo. En campo de formulario voy a seleccionar botón de envío. En normal. Color de relleno. Vamos a colocar un código hexagesimal. 4054B2 que es el color azul que me encuentro utilizando en la página. Color de texto lo dejamos en blanco. Tamaño del texto lo dejamos en 18. Radio de las esquinas vamos a dejarlo en 10. Sobre el botón color de relleno selecciono un color negro. Color de texto lo dejamos en blanco. Así se vería el botón si paso el mouse. Ahora accedemos a campos. A estilo. Revisamos que todo se vea correctamente. Voy a ir aquí donde dice tamaño del texto de la etiqueta. Vamos a colocarlo en 18. El tamaño del texto del campo también lo colocamos en 18. Cierro esta ventanita. Presiono clic en este título. Editar texto. Vamos a colocar. Contáctanos. En tamaño le colocamos 32. Así se ve mejor. Ahora a la izquierda presiono clic en este logotipo. Luego editar imagen. Reemplazar imagen. Nos ubicamos en la parte inferior. Y selecciono mi logotipo de colores. Seleccionar. De este alternativo voy a colocar el logotipo agencia digital. Cierro esta ventanita. Aumento el tamaño de mi logotipo. Selecciono el siguiente elemento. Luego lo elimino. Los iconos de redes sociales lo colocamos más arriba. Editar iconos sociales. Voy a la derecha a la ruedita. Presiono clic. Editar. Aquí voy a colocar la URL de mi cuenta de Twitter. Aquí tengo la URL de mi cuenta de Twitter. Lo copio de mi blog de notas. Y lo pego en este campo. Clic en el símbolo de check. En Facebook lo mismo. Editar. Lo copio de mi blog de notas. La URL de mi página de Facebook. O fanpage. Lo copiamos. Y lo pegamos en este campo. Clic en el símbolo de check. Con Instagram lo mismo. Editar. Copio la URL de mi cuenta de Instagram. Y lo pego en este campo. Luego clic. En el símbolo de check. Puedes agregar un nuevo enlace. Aquí vas a pegar el link social. En mi caso. Voy a copiar la URL de mi canal de YouTube. Lo copiamos. Deblo de notas. Y lo pegamos aquí. Clic a la derecha. Ya tenemos cuatro redes sociales. En estilo. Puedes aumentar el tamaño del icono. Yo lo voy a dejar en 28. En diseño. Espaciado entre íconos. Selecciono la primera opción. Ahora sí. Se ve más espacio entre los íconos. Nos ubicamos a la izquierda. En agregar elemento. Selecciono texto. Y lo coloco a la derecha. Cierro esta ventanita. Colocamos el texto a la izquierda. Voy a copiar el texto. De mi blog de notas. Lo copiamos. Creción clic en el elemento. Luego editar texto. Y lo pegamos. Aquí. Vamos a darle formato al texto. Selecciono todo el texto. Y en tamaño de la fuente. Selecciono 18. Le damos formato al texto. Vamos a colocar los dos puntos. En escríbenos. En llámanos. Y en dirección. Selecciono escríbenos. Y lo colocamos en negrita. Lo mismo con llámanos. También lo colocamos en negrita. A este texto. Le quitamos el negrita. Vamos a colocar los iconos. De las redes sociales. En la parte inferior. Y este texto. En la parte superior. Presiono clic. En este elemento. Editar texto. Y vamos a colocar. Síguenos. Colocamos este texto. En negrita. Los iconos. Lo adecuamos. Luego de síguenos. Ahora sí. Se ve bien. Vamos a subir los elementos. Para que se vean alineados. Subo el logotipo. Subimos este elemento. Subimos los iconos de redes sociales. Subo este título. Y subo el formulario de contacto. Ahora sí. Se ve todo mejor. Este formulario de contacto. Vamos a probarlo. Luego de publicar la página. En la siguiente clase. Clic en la sección. Cambiar fondo. Ancla. Ya que voy a colocar contacto. Es como se va a identificar esta sección. Cierro esta ventanita. Ahora vamos a adaptar nuestra página a dispositivos móviles. Y publicar finalmente nuestro sitio web. Que esta ventana. Cierro esta ventana. Cierro esta ventana.